Estoy descargando un LOL Con tu cuenta, casi que lo entré, pero si no me vas a tirar la cuenta Estoy mirando la presentación Está re zarpada No, no entra No, la presentación de la operación está muy buena Ahí sale un soltero abajo del agua Va, de buceo Operación Riptide Solo en cines La re estupida